Buenas tardes amigos y seguidores de Libertad Constituyente Televisión y de la plataforma iVox en la que también estamos y amigos y simpatizantes también del MCRC, Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional. Hoy tenemos un capítulo más de nuestro programa Escenario Internacional y vamos a hablar del interesantísimo tema y que está en todos los medios de comunicación del mundo que es el conflicto entre Rusia, Ucrania, la Unión Europea y los Estados Unidos y esto es la primera parte de un programa que se va a hacer en dos porque vamos a estar únicamente en el contexto histórico. Intentaremos llegar hasta los sucesos del Maidán y en el segundo programa abordaremos los diferentes equilibrios y posiciones de fuerza que se pueden dar y quién o quiénes se salen con la suya y quién o quiénes no lo hacen. Tenemos a Gabriel Sánchez Corral como últimamente, como casi siempre, a nuestro amigo editor Céspedes Suárez. También, bienvenidos a los dos. Un placer compartir con vosotros. Encantado estar aquí con Gabriel y contigo. Bueno, pues nada, sin más, empezamos. Gabriel, tienes la palabra. Vale, buenas tardes a los dos y bienvenidos también a todos los que nos vean y nos escuchen. Bien, yo hoy voy a ejercer más que nunca de mi vocación que es, como sabéis, es la de historiador y voy a hacer un somero repaso. Igual, para hacerlo corto, bueno, salto algunas cosas. Voy a intentar dar una serie de claves de la historia de Rusia que nos van a ayudar a entender el carácter sin llegar al determinismo porque yo no conozco a todos los rusos, como decía aquel, no como son los rusos, no los conozco a todos. Pero bueno, más o menos las claves de civilizatorias ideológicas que han moldeado la historia del país que llegan hasta la actualidad y también que nos van a dar también unas claves para entender la mentalidad no solo del pueblo sino de sus dirigentes. En este caso, para intentar entrar dentro del cerebro si es que eso es posible de gente como Vladimir Putin. Y bien, bueno, voy a empezar rápidamente por la génesis de lo que es la actual Rusia. Entonces nos tenemos que remontar al siglo IX, donde hay una serie de movimientos de tribus, etcétera, en la zona de la actual capital de Ucrania, que es Kiev, y allí se establece un primer, no sé si deciréis estado, sino una primera entidad política llamada la Rus de Kiev. Y bueno, como datos principales sobre este primer estado o sobre este primer ente político, decir que es el primer ente político eslavo oriental y que pasa en el año 1988 es un año muy importante porque se produce su cristianización. Si algo va a definir la historia de Rusia es el cristianismo, en su caso, el cristianismo ortodoxo. También es importante en este momento la introducción, bueno, la cristianización y la utilización, la introducción del cristianismo por Cirilo y Metodio, que son dos monjes que inician la, insisto, la expansión del cristianismo en esta zona y que van a crear la propia lengua que conocemos hoy, que se parece mucho al griego, si os dais cuenta, en los caracteres. La escritura, la escritura cirílica, que es el griego en mayúsculas, exactamente. Y que, bueno, lo van a llamar, los lingüistas lo llaman eslavo eclesiástico, porque se utilizaba sobre todo para la ceremonia y para la liturgia. Y aquí ya vamos a ver algo muy importante que se irá con el tiempo haciendo fuerte, que es la dependencia de la iglesia del Estado, lo cual es muy interesante para ver luego la imagen, poco menos que mesiánica, del propio zar en la historia. Bien, pasada la Rus de Kiev, es atacada, si no recuerdo más, por los mongoles, etcétera, por pueblos que vienen del oriente. Y este primer núcleo civilizatorio se desplaza un poco hacia el norte, pasando por Novgorod, y se establece ya el llamado Principado de Moscú, más tarde. Importante en el Principado de Moscú, pues que ya se establece definitivamente la ciudad de Moscú como el centro de la iglesia ortodoxa rusa, como una nueva Roma. Luego hablaremos de la ideología de la tercera Roma. Y en este periodo destaca como figura importante Iván III, llamado El Grande. Ya veremos que luego hay muchos apodados El Grande. Algunos por razones físicas, por ejemplo, Pedro I medía 2 metros con 4 centímetros, 2,4 de estatura. Eran verdaderos gigantes para la estatura, además, de aquella época. Como datos importantes también, pues que Rusia llega a triplicar su territorio. Vemos otra de las claves, el expansionismo de los líderes rusos. Y que, finalmente, es Iván III que proclama su soberanía sobre... intenta meter en cintura a la nobleza y a los príncipes de los otros territorios rusos. Intenta ser fuerte. Y, como decíamos, pues se va acuñando esta ideología tan importante de la llamada tercera Roma. ¿Qué significa esto? Bueno, pues todos sabemos que Roma, como tierra, como centro espiritual de Occidente, nace a partir de San Pedro, en la doctrina católica, etcétera, etcétera. Luego, una segunda Roma, que es en el Bizancio Constantinopla, cuando cae el Imperio Romano Occidental, pues se traslada de alguna forma a los llamados al Basileus, que era, dijéramos, el emperado, como se le denominaba en Bizancio. Por tanto, esa Roma, espiritualmente, se traslada a, como digo, a Bizancio. Pero en 1453, los turcos acaban con... conquistan esta segunda Roma y son los rusos los que, de alguna forma, dicen que encarnar la herencia espiritual y, por tanto, Moscú pasa a ser la tercera Roma. Es importante entender también que uno de los zares rusos, los gobernantes rusos, todavía no se hacían llamar zar, pero bueno, emparentan con lo que había sido la Casa Real de Bizancio. Por tanto, también hay lazos de sangre para reivindicar a Rusia como Moscú, como la tercera Roma. Aquí hay un componente misiánico también, tercera Roma, con el sentido de salvífico, de alguna forma, como nosotros se nos ha encomendado la misión de cristianizar y de, poco menos que salvar al resto del mundo. Por eso, hoy en día, incluso, hablan de los valores occidentales, el propio Putin, habla de la decadencia de los valores de Occidente, refiriéndose a la Europa occidental, mientras que ellos, para sí mismos, tienen esa pureza, esa ortodoxia, aunque mejor dicho, del cristianismo de aquel momento. Incluso, perdona que me interrumpa, también lo comentó, diciendo, bueno, aquí somos occidentales, vosotros ya estáis dejando de ser occidentales, pero no os preocupéis que aquí en Hungría, por cierto, aliada natural ahora mismo de Rusia, fuerte aliada, Orbán de Putin, y también lo reclama, pero es cierto que Putin también juega esa carta. Sí, sí. Bueno, todos sabemos que después de los 70 años del comunismo ateo, el resurgir luego de lo que se llama la actual Rusia se basa, básicamente, en la constancia, tanto en el nacionalismo como en la potencia de la iglesia ortodoxa. Son los dos elementos importantes junto a la recuperación del potencial armamentístico y militar, también, ahora lo estamos viendo, en la frontera, todo el despliegue. Bueno, siguiendo con esta... Un segundillo, Gabriel, también vi en un documental por ahí que se está recuperando, de hecho, la iglesia ortodoxa ha canonizado al último zar, Nicolás II. Entonces, en las escuelas militares hay una, no sé si está en la zona de los cosacos, esto lo vi en un documental en YouTube, los cadetes, chicos y chicas, pues hacen sus estudios allí y también realizan sus estudios allí y también reciben formación militar para dedicarse profesionalmente, o bien al ejército o bien a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En vez de desfilar ante un busto de Lenin, lo hacen ante un busto del zar. Bueno, hombre, de Lenin, has dicho un busto de Lenin, es difícil que hoy en día desfile ante un busto de Lenin, ¿no? Claro, quiero decir, claro que se ha cambiado el busto de Lenin, se ha cambiado el desfilar ante el busto de Lenin por el del zar. Sí, la momia de Lenin también era el santo sepulcro. Exactamente. Y el capital era la Biblia, el manifiesto comunista, claro. Eligen a Dios, ponen al Estado como Dios, cuando el Estado soviético se colapsa, Dios vuelve. Exacto, exacto, sí, son procesos de sustitución al fin y al cabo. Exacto. Pero sigue una línea, más o menos, si te das cuenta. Bueno, también decir anecdótico, para preparar un poco el programa, he leído también sobre la escatología rusa, sobre el apocalipsis dentro del movimiento blanco, y dicen que incluso el zar, no sé si llegan a decir Nicolás II, pero el zar encarnado de alguna forma vendrá en la segunda avenida acompañando a Cristo. O sea, fíjate dónde llega el tema, ¿no? O sea, realmente nos parece muy heavy, pero bueno, es así. Bien, voy a seguir con esta historia, como sabéis, me podéis interrumpir y aportar, porque siempre va a ser más enriquecedor para nosotros, sobre todo para los que nos ven. Y llegamos a un zar famoso por su... Bueno, pero pasa como todos, según la propaganda como lo he pintado. Me refiero a Iván Cuarzo, el terrible, ¿no? Que tiene fama, bueno, pues por utilizar, aunque siendo un zar, como siendo un emperador en Roma, eres o tú o tus enemigos, de alguna forma. Entonces, pues sí, es famoso por pasar a cuchillo, a enemigos, etcétera. Pero bueno, yo creo que nada particular en él, sino en la Europa de su época. Bueno, hoy en día la violencia se ejerce por otros métodos, pero también vivimos en un mundo con una violencia bastante intensa. Bien, ¿qué destacamos de esta época? Pues que es el primero que utiliza el título de zar, que como recordemos, etimológicamente viene de César, o sea, del César, de alguna forma. Vemos otra vez la encarnación, es decir, como tienen la herencia de la grandeza primigenia de Roma y el propio líder de Rusia, pues se autodenomina César, el zar, el zar. Se reafirma, en este momento Iván en el terrible, reafirma lo que, otro punto muy importante en la ideología rusa, que es la autocracia. La forma de gobierno totalmente autócrata por parte del líder, el líder lo es todo, al zar le llaman padrecito, como luego se llegó a llamar padrecito también a Stalin. Volvemos a lo mismo, es una mera sustitución. Y ya llegamos a la dinastía de los Romanov, que fijaos, están prácticamente más de 300 años en el poder. Llegan con un zar llamado Miguel, si no recuerdo mal, en 1613, y se alargan en el tiempo hasta el asesinato del último zar, aunque abdica el año anterior, hasta 1917. Luego el zar es muerto junto a su familia, como todos sabemos, en Ecaterimburgo, pero ya en 1918, a manos de los bolcheviques. Bien, los Romanov, lo que van a llevar a cabo es una centralización burocrática, que dijéramos era un poco ya la moda del momento para... Pero hay algo contradictorio, porque se hace una burocracia fuerte, pero también hablar de feudalización es el tema de la servidumbre, que ahora lo abordaremos más en concreto. Pero sí que es cierto que se reafirman los poderes locales, lo cual me ha parecido muy chocante. Es la centralización burocrática, pero sin embargo le doy... Tal vez debió ser para mantener a cierta nobleza levantisca, más o menos bajo cuerda o cerca del poder. Y en este momento, como he dicho, este proceso de feudalización, si se permite la palabra, va a crear otra de las grandes instituciones que llegan hasta 1861, nada menos que es la servidumbre. Es decir, los campesinos son comprados y vendidos junto a las tierras. Los campesinos no pueden salir sin permiso de su zona del campo, donde están de alguna forma asignados, atados a la tierra. En fin, es como vemos el foedus, prácticamente parecido al foedus de la Edad Media. Y empiezan a surgir otro fenómeno, que son las recurrentes rebeliones de los cosacos frente al poder autocrático de los tares. Y fijaos, en esta primera época de Romanov hay un cosaco llamado Steng-Tarrasim que se levanta contra... No son revoluciones, son revueltas realmente. Hay una grandísima diferencia entre lo que es una revolución y una revuelta. Son revueltas por hambrunas, por malas condiciones, etc. No intentan cambiar un sistema político, sino que intentan darle un toque y háganos un poco más caso. Al final, todas estas rebeliones son pasadas a cuchillo y aplastadas de forma y misericordia. Y llegamos a uno de los tares, de los tres tares para mí más importantes de Rusia, que es Pedro I, llamado Garana. Tiene su propia biografía. Yo consultando los libros, pero tengo ganas de leer un libro, pero es profeso dedicado a su figura porque es un personaje muy interesante. Emprende un viaje a Occidente para ver cómo se trabaja, cómo se obra en Occidente, etc. Causa fascinación en las cortes occidentales, con todo ese boato tan oriental, desde nuestro punto de vista. ¿Cuáles son los hitos de su reinado? Pues como he dicho, intenta introducir maneras occidentales, incluso introduce la lengua francesa para Francia y Rusia. Luego creo que hay todo aquí, Francia y Rusia. Por eso, de ahí que Macron haya sido uno de los dirigentes franceses, porque siempre han tenido una relación especial, empezando por los capitales que entraron en el siglo XIX, que ayudaron a desarrollar la industria, y luego las famosas alianzas militares que han tenido a lo largo, sobre todo en el siglo XIX, desde después de Napoleón hasta prácticamente la actualidad. Es el primero, también asume, pasa de ser de zar, sigue siendo zar, pero también asume el título de emperador, emperador de todas las Rusias, el zar de todas las Rusias, lo cual es en plural siempre, es muy interesante, parecido a aquello del emperador o rey de las Españas. Y es que en cada momento hay que, las palabras significan lo que significa y hay que ir al momento y al contexto para entenderlo un poco, si no igual andamos un poco perdidos. Y otro de los hitos, por supuesto, quiere llegar al Báltico, la salida a los mares es muy importante para Rusia y construye nada menos... Sí, espera, termino, termino y ahora te doy el paso. Además, y construye la nueva capital, que es una auténtica ciudad muestrario, es una Versalles, que es la ciudad de San Petersburgo, que debe ser, yo no he estado, pero he estado mirando fotografías y tal, debe ser todo un espectáculo. Y trasladará la capitalidad, se traslada a Moscú, a Moscú volverá más tarde, bastante más tarde volverá la capital a Moscú. Creo que después de la revolución, si no recuerdo mal, sí, porque el asalto al Palacio de Invierno, es el Palacio de Invierno aquí en San Petersburgo, pues fijaos, y esto es muy importante, insisto, y Aitor, si decías sobre el acceso al mar, creo que es algo que querías comentar sobre el acceso al mar. Sí, era ligado con lo de emperador de todas las rusias, porque ya en aquella época se estaba justificando del Rus de Kiev, el famoso Rus de Kiev que has hablado al principio, que su máxima expansión supuestamente llegó hasta el Báltico. Era como reclamando esas rusias, que antes eran rusas, pero ahora no, pero deberían ser rusas. Y es una forma de justificar ese avance hasta esas tierras. Bien, otro de los hitos del reinado de Pedro es que incorpora a la Iglesia Ortodoxa Rusia a la estructura administrativa. Por tanto, vemos un nuevo paso de la inclusión del poder, de lo teológico, en lo político y hasta en lo administrativo. Y, ojo, se atreve, es tan osado, y no le sale mal, por cierto, que llega a abolir el patriarcado, de alguna forma, que era ese otro gran poder. El patriarca, dijéramos, para los que no conozcan mucho la terminología o el concepto, los patriarcas son estos popes, los líderes de la Iglesia, que no tienen una... No es como la Iglesia Católica, que el líder espiritual está en Roma y luego el resto, pues, depende de las directrices del Vaticano y luego están obispos, etcétera, la diferente jerarquía en el mundo católico. Allí, dijéramos, cada zona importante, por ejemplo, Grecia tiene su patriarca, Rusia tiene su patriarca, dijéramos, cada país ortodoxo, más o menos, tiene su patriarca y sus distintos popes. Bueno, pues, Pedro I osa a la abolición del patriarcado y crea una especie de sínodo, que no deja de ser un consejo del reino, de alguna forma, para diferentes asuntos, un sínodo de eclesiástico dirigido por un laico. O sea, eso sí que fue una revolución en el pensamiento y de las formas en la época. No podemos ni siquiera, porque hoy en día en un mundo secularizado, no nos damos cuenta, pero esto es un auténtico, vamos, en aquel momento fue un shock, en alguna forma, dentro del país. Exactamente, el sometimiento del poder político al poder religioso, que además había una tradición que me recuerda, lo siento, Marce, a un rito que se hacía en la antigua Babilonia en Año Nuevo, donde el sacerdote de Mardú abofeteaba al rey de Babilonia y había un rito, que no me acuerdo en qué fecha era, en el que el zar de Rusia tenía que ir en un burro y el patriarca lo guiaba al burro. Era como estoy guiando al burro. Eso Pedro también, evidentemente, Pedro I el Grande, lo abueles. Y luego ese consejo, ese sínodo eclesiástico, no tenía por qué estar presidido por un laico, pero podía estar, y de hecho lo estuvo muchas veces, presidido por un laico. O sea, no era condición sine qua non, sino que... No era condición, pero podía estarlo, pero bueno, eso es una burra. Pero tú date cuenta de lo que es meter un laico, ya es como si, llego yo, entro en el Vaticano II y me digo, verdaderamente, nos choca, nos choca muchísimo, a mí por lo menos, y además es algo que no conocía en profundidad. Bien, seguimos con el repaso. A Pedro I lo sustituye, el siguiente gran zar no es un zar, es una zarina, es Catalina II, también llamada la grande, que por cierto, era una prusiana, y aquí vemos también el elemento germánico entrando también y causando también mucho rechazo entre la parte tradicional de las rusias, ¿verdad?, frente a los europeos occidentales. Pero bueno, es una mujer muy inteligente, ojo, ella era la, insisto, una prusiana que se había casado con Pedro III, que era el zar titular, y que, bueno, dicen, hay varias versiones de cómo desaparece Pedro III y ella se intitula zar, o ella, dijéramos, coge las riendas del gobierno. Y una parte dice que murió de hemorroides, una enfermedad hemorroidal, etcétera. Es curioso, en algunas libros lo apuntan así, en algunas crónicas, pero probablemente murió de envenenamiento. ¿Quién le envenenó? Pues yo dejo que hay que... El caso es que ella abrazó el poder con mucho interés, por tanto, yo creo que no hace falta ser Hércules Puero para más o menos señalar, o ir cerca del... Lo que pasa es que ella, Gabriel, Catalina la Grande, fue realmente quien terminó la... la unión nacional de todas las rusias. Lo empezó Pedro el Grande y lo terminó ella. No solamente acabó con los conflictos en... con los cosacos, sino que a partir de ahí los cosacos son súbditos, defensores de la monarquía a muerte. Primero los extermina y las luchas fueron muy encarnizadas, ¿no? Igual que una cosilla que se me quedó antes, cuando Pedro el Grande construye la ciudad de San Petersburgo, eso está construido sobre un pantano, o sea, es una obra de ingeniería para la época impresionante, porque es una ciudad muy grande... Se le ha llamado la Venecia del Norte, ¿no? También a Ámsterdam, bueno, tiene sus canales y tal, ¿no? Es que está encima de un pantano, entonces era muy difícil cimentar y luego también, claro, estaban... los rusos estaban un poco hartos de las invasiones suecas y de todo el mundo que le entraba por ahí. Entonces, pues se monta la ciudad ahí y es el primer acceso al mar, el país más grande del mundo con muy poca costa. Sí, sí. Disculpa ahí y era hijo de Catalina la Grande que, pues eso, es una princesa alemana, vamos, o frusiana. Frusiana, sí, sí. Y fijaos que, bueno, como... Es una pregunta además a ti o a Marte, si la sabes. San Petersburgo no es petrograma. O sea, es la misma ciudad, pero Petersburgo es nombre alemán. Por eso de la germanización que de hecho ya a Pedro el Grande lo acusaban de germanófilo porque dice, mira, ese está sometido a la iglesia lo comparaba incluso con los protestantes alemanes. Sí, sí. Y de que estaba teniendo mucha cultura alemana y a Catalina también la llamaban germanófila que lo que tú estás diciendo es que era frusiana. Y sé que en algún momento se llamó Petrogrado pero también es a Petersburgo y no manejo las fechas de cuándo se llamó. Sí, sí. Se rusificó el nombre durante la Primera Guerra Mundial. Vale. Estaban luchando contra los alemanes y claro tener la capital con nombre alemán pues era un poco y pasó como los Windsor en Inglaterra en la dinastía eran alemanes igual. Entonces estás luchando contra y que tus reyes se apellidan no tengan apellidos del enemigo pues eso. Sí, entonces Petrogrado pasó a ser San Petersburgo pasó a ser Petrogrado durante la Primera Guerra Mundial. Fíjate que sintomático, ¿no? Fundo una capital con mi nombre pero con lengua alemana. Es curioso. Pero también también estaría probablemente en su idea de occidentalización. Claro, porque claro si miras a Occidente no te encuentras España. Ellos no se encuentran o sea directamente se encuentran pues con quien se encuentra ¿no? Con el otro gran imperio que en ese momento es pues Prusia ya se está haciendo muy fuerte y tiene influencia lógicamente. Además si ella era prusiana pues ya ni te cuento. Del reinado de Catarina II destaca también la rebelión del famoso cosaco Gemelyan Pugachov. Esta es la última gran, como ha dicho Marce, la última gran rebelión cosaca y es aplastada y él es ejecutado un año después prácticamente de que se sofocara la revolución que había encabezado. En ese momento ya quedan los cosacos dijéramos out frente a los tares. Y algo muy importante del reinado de Catarina es que extiende la frontera meridional hasta el Mar Negro. Y aquí entran ya en escena el tema de la península de Crimea lo cual luego vendrá la famosa guerra de Crimea contra los otomanos etcétera y que hoy en día es de en 2014 cuando Putin entra en Crimea porque claro es vital para el acceso al Mediterráneo pasando primero por los estrechos es vital para tener su armada dispuesta militarmente para tener proyección militar hacia el Mar Mediterráneo por lo tanto que dejarán escapar no sé si luego lo hablaremos que claro además Crimea había sido ucraniana por un capricho de uno de los líderes de la Unión Soviética ¿no? De Khrushchev de Khrushchev y claro pero bueno era porque no sé si sería probablemente de allí o porque dijo para ucraniano ¿no? fue un regalo era ucraniano era ucraniano Khrushchev ah era ucraniano supongo que tendría que ver algo de compensación por la política selenista allí que fue bueno para reparar una especie de reparación ¿no? de alguna forma yo imagino que algo tendría que ver pero si no recuerdo mal Khrushchev era ucraniano lo estoy hablando de memoria pero además creo que bien bueno pues ya acabamos con Catalina y el siguiente zar importante es Alejandro I y destaca más que nada por que es el zar que se enfrenta a Napoleón que era el gran poder en ese momento el ejército de los franceses y se acuña en ese momento un término militar que es la tierra quemada es decir unidad general invierno pues lo que luego va a decir los rusos van para el que no esté familiarizado con el concepto la tierra quemada es simplemente ir el enemigo avanza hacia ti y tú vas retrocediendo pero como tienes todo un continente para retroceder y además vas destruyendo las bases de aprovisionamiento los puntos importantes estratégicos para que el enemigo no se aproveche de ellos eso es básicamente y yo insisto que si yo fuera un general antes de meterme en Rusia pensaría sobre todo en la inmensidad porque debe ser algo con que Castilla nos parece grande las llanuras de Siberia lo cual también crea psicológicamente un tipo de persona también muy peculiar se cuenta que incluso durante la época bolchevique cuando llegaban los comités revolucionarios a ciertas aldeas proclamando la revolución etcétera muchos rusos muchas personas que no habían salido de Siberia en su vida creían que el mundo era Siberia literalmente no habían visto un mapa esa inmensidad debe ser tan apabullante que al final dicen el mundo es esto no es otra cosa bueno y de Alejandro I saltamos a Nicolás I ¿qué pasó durante la época de Nicolás I? pues hay un hecho que es lo hemos hablado antes off the record que es la revuelta decembrista no recuerdo mal del 14 de diciembre bueno ¿en qué consiste? pues es muy sencillo como antes también te decía Aitor fuera de grabación los generales que llegan hasta París del ejército ruso empiezan a mirar cómo se vive en Occidente las instituciones de Occidente son gente más o menos cultivada y al volver ven que como ha dicho también Marce estaban defendiendo un sistema en un sitio y luego ellos estaban comiendo una autocracia en su propio territorio entonces inician y también unidos también a la llamada inteligencia con TS intentan presionar al zar para que de alguna forma democratice si se me permite también la expresión su propia el zarato y el imperio pero son también igualmente aplastados y de este aplastamiento surgirán los movimientos como el anarquismo también Bakunin etcétera beben de estos pensadores y muchos al final hay mucho ácarata también al final ven que pues eso que el poder pues la tiranía del poder es algo perjudicial para la salud en este caso y sobre todo y también mucho para la mente que a veces el totalitarismo no te afecta físicamente pero te deja hecho polvo del coco y saltamos durante Nicolás primero también no sé si se funda o ya existía pero bueno la famosa hojarana el antecedente de la policía secreta el antecedente un poco del KGB también de los servicios secretos rusos se hace ya fuerte para perseguir y reprimir precisamente a estos intelectuales muchos de ellos militares también y tenerles más o menos cogidos de saber por dónde andan y que escriben y que van difundiendo creo que los famosos protocolos de los sabios de Sion el gran texto conspiranoico que nos habla de una conspiración de los judíos para dominar el mundo que luego en la Alemania nazi lógicamente y que por cierto Hitler aquí la cámara tira al monte yo como me ha gustado mucho estudiar esta historia Hitler dice que claro es Alfred Rosenberg que es un es un blanco de alguna forma es un germán él es germano pero del báltico no sé de la zona y entonces tiene mucho contacto con había tenido contacto con el mundo bolchevique etcétera y introduce le da a leer a Hitler los protocolos de los sabios de Sion dicen y vuelvo al tema de la Ojarana que fueron agentes de la Ojarana porque también el antisemitismo en Rusia también ha sido porque siempre la fama siempre unos tienen la fama y otros cartan la alarma el antisemitismo así en Europa una constante y en Rusia no iba a ser menos es más siempre se acusó siempre se acusó que en el bolchevismo había mucho elemento judío es verdad claro pero de ahí a los protocolos de los sabios hay un salto hay un salto cualitativo de alguna forma bien y finalmente insisto durante el reino de Nicolás I surge el nacionalismo eslavófilo o el nacionalismo eslavo también por los problemas que estaban teniendo en los Balcanes sus hermanos de sangre de alguna forma pero es curioso porque dentro del nacionalismo se reivindica el llamado Mir que es el nombre de aquella estación mítica espacial que tuvo la Unión Soviética que es más o menos el mundo comunal de los pueblos de alguna forma que también tendrá que ver luego mucho que ver el marxismo junto a Mir la forma social la forma de organización para el desarrollo posterior del comunismo soviético y de aquí no sé si ya me queda muy poquito ya os doy ya no os doy más la data saltamos a Alejandro II que es importante porque es el hombre que va a abolir la servidumbre la famosa servidumbre en 1861 pero que no va a servir para que mejore mucho la vida de los campesinos porque fijaos me ha llamado la atención que les imponen un impuesto es decir tú quieres vale tú te libras del servidumbre pero vas a estar pagando un impuesto de por vida al estado lo cual el mejoramiento en su vida pues pasaba pasaba como mucho cuando se abolió la esclavitud en Estados Unidos es un fenómeno tremendo y terrible a la vez muchos negros iban hacia el norte para engrosar la maquinaria la maquinaria industrial sobre todo que estaba en Yanquilandia en la parte del norte pero muchos volvieron al sur por condicionamiento o porque se encontraron en un mundo que no era el paraíso en la tierra precisamente por tanto cuando te venden la libertad hay que pensar que libertad te venden de buena manera porque hay que conquistarla generalmente la libertad no se otorga porque el que otorga luego te lo ya sabemos y en el MCRCC sabemos de estas cosas bien pues insisto abolir la servidumbre pero luego es asesinado en un magnicidio en el año durante los romanos fijaos que asesinan hasta seis tares leí por ahí que dos por ahogamiento o sea por estrangulamiento otro por una cuchillada y un par de ellos a tiros y con bombas es la época también de las organizaciones como los carbonarios la mano negra etcétera el mundo anarquista de la acción directa que se llama en historiografía y bueno ya termino ya con el último zar el que más de alguna forma hemos conocido por cercanía a nuestra época que es el zar Nicolás II que dicen que era un hombre no muy inteligente dijéramos y claro uno viendo la historia dice como hace esta gente ciertos movimientos políticos o están mal asesorados no hay que entender también irse al momento entender que se cree que es el zar es decir él mismo la psicología propia del cargo de zar junto a toda la camarilla que siempre rodea a estos personajes y ellos saben también de alguna forma no son como los británicos son muy listos para esto para conjugar tradición y modernidad los rusos parece que no fueron tan no fueron tan duchos y el problema es que se trata de la violencia ese es el gran problema porque chocan dos mundos de alguna manera con Nicolás II los principales hitos de su reinado es para empezar la guerra ruso-japonesa de 1905 es muy importante porque es la primera vez que el hombre blanco entendido en la historia más allá de como raza una civilización digamos europeo es euroasiática la rusa pero bueno el núcleo está de los rurales para acá es la primera vez que pierde una guerra frente a un país no europeo y es un mazazo tremendo he leído sobre el desarrollo de la guerra como mandar la flota del báltico rodear Europa bajar hasta el campo de buena esperanza rodear África subir luego vamos a ver en 1905 hay una serie de decisiones absolutamente y esto es un golpe durísimo un primer golpe durísimo al prestigio del zar ya sabemos que las monarquías y el prestigio van dime editor es que es muy importante porque encima estamos en el contexto racista racista entendido como una especie de jerarquía de razas estamos en un contexto en el que China había sido no hace tanto tiempo completamente sometida por Reino Unido lo que es China devasta también entonces en ese contexto también que Rusia había ganado tenía un prestigio tremendo desde la guerra contra Napoleón se tenía como una gran potencia y sin embargo con un montón de problemas internos que luego abordaremos con esa nación pequeñita esa islita la de Japón de Rusia diminuta incluso 100% asiática con una raza completamente diferente teóricamente inferior coge y es que te ha reventado en una guerra porque lo hicieron muy bien los japoneses los rusos lo hicieron muy mal y ganó el prestigio del zar queda tocado y tiene que ceder claro los reformistas sobre todo los reformistas ven la oportunidad de ganarle de sacarle cosas al zar y una de ellas es la creación de la duma imperial para empezar la duma para los que nos tienen acostumbrados es la asamblea de representantes de aquella manera en 1905 pero bueno se crea una duma imperial que no deja de ser un consejo de alguna forma para el emperador e insisto en octubre de 1905 es cuando se crea y se da una primera constitución constitución vale pues eso ya los gestos ya me entendemos se da una primera constitución rusa en el año de 1906 pero ojo que es un hito también es un salto es un salto hacia 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 el progreso de alguna forma muchas veces se ha acusado a Rusia de que su occidentalización era de pega se ha dicho era por ejemplo copiaban las formas pero no el fondo es decir yo puedo copiar sí en España también tenemos aquí un sitio donde pone congresos los diputados pero hay un año representantes de los ciudadanos por tanto sí es muy bonito tiene dos leones y tal pero la función y la chicha pues no tiene nada que ver pues en este caso tres cuartas es de lo mismo y qué ocurre el siguiente hito después de la creación de la Duma es la primera guerra mundial que marcará el principio del fin del zarismo y que bueno hoy no vamos a llegar no vamos a entrar en el bolchevismo vamos a acabar con el zar Nicola II qué ocurre pues hay una serie de golpes militares perdón golpes militares derrotas militares hay un descontento descontento generalizado en Rusia en el fondo tenía un ejército masivo pero atrasado muy comparado con el ejército alemán de la primera guerra mundial no 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 vamos que era era imposible y ocurre nos metemos en el año 1917 es el principio del fin es ya el epílogo de la Rusia de los tares y que ocurren tienen lugar nada menos que dos revoluciones siempre nos acordamos de la de octubre pero es muy importante la revolución del mes de febrero de 1917 que a base de huelgas las huelgas también la famosa huelga revolucionaria no las huelgas con servicios mínimos de ahora es que nos tenemos que ir al contexto que debió ser tremendo Doctor Zivago si alguien no ha visto Doctor Zivago además por calidad pero se ve el ambiente se va palpando la película de España creo que era de Pasternak creo que es el autor está rodada efectivamente está rodada por aquí en Madrid y alrededores ¿no? en Soria creo que Siberia lo cual fue muy buena elección de Siberia se rodó en Soria bueno ¿y qué pasa? pues que ante estas protestas y tal el zar intenta disolverla la Duma pero la Duma dice que nada y la Duma no se disuelve surge ya la figura de Kerensky por ejemplo surge el momento de los reformistas de alguna manera que querían hacer algo un parlamentarismo cercano a lo que en aquella época a los usos occidentales el zar está totalmente emperrado en contra en contra en contra en contra pero demasiado es que había cedido en el año 5 y le obligan a abdicar el zar el zar abdica si no recuerdo mal creo que abdica en su hermano que se llamaba Miguel no recuerdo lo tendría que mirar pero bueno creo que abdica en su hermano en este a principios de insisto de 1917 y luego llega el gran momento el mitificado gran momento de la revolución de octubre donde aquí ya los los bolcheviques dentro de una asamblea constituyente dan un golpe en la mesa y literalmente liquidan ese sistema reformista y luego ya vendrá pues lo que vendrá que ocurre ya lo último ya a propósito del zar pues que lo llevan lo conducen a la zona de Siberia una ciudad que se llama Ekaterimburgo donde será al final hay una orden desde Petrogrado desde Moscú no recuerdo que llega desde el comité central del partido comunista para que se lo liquide también porque los rusos blancos es decir los partidos de zar están avanzando posiciones en ese momento entonces al final lo convirtieron en un mártir de alguna manera pero bueno pues es asesinado ya todo el mundo sabemos lo de de Anastasia de las leyendas de zares que luego resucitan etcétera pero fijaos el carácter todavía tan impresionante mesiánico que tenía la figura del zar dicen que cuando le cortaron la cabeza a Luis XVI la gente acudía a recoger con los pañuelos la sangre la sangre que caía por el patíbulo porque creían que tenía atribuciones mágicas literalmente estamos hablando de un mundo de puro animismo es magia magia pura y dicen que cuando pasaba esto lo comenta un cronista de la época cuando el zar pasaba por las poblaciones de camino a Siberia los campesinos y todo el mundo hincaban pie a tierra y besaban el suelo o sea fijaos el poder todavía la evocación de lo que había sido de la gloria y el poder prácticamente divino de los zares y bueno aquí acabo yo con mi narración y ahora ya podéis continuar sí pero quería hacer algunos apuntes sí 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 claro sobre el siglo XIX es importantísimo lo hemos hablado alguna vez de aquí con el tema del nacionalismo precisamente por el nacionalismo y ahí vemos bueno en Rusia ya desde Pedro el Grande se ven ciertas dos tendencias una rusófila en el sentido de tenemos que tener un camino ruso que es cristiano también pero no tenemos por qué mirar a occidente y otro camino otro grupo completamente occidentalizador y eso va a durar hasta el siglo hasta el siglo XX realmente quizá podemos decir que hasta ahora actualmente tenemos estas dos tendencias y en el siglo XIX por un lado ya vemos cómo porque el tema final se centra por el caso ucraniano hay un movimiento ucraniano diciendo que quieren una independencia reclamando una independencia con respecto del imperio ruso y luego otra cosa que quería comentar era por esa comparación que se ha hecho con España de que la intelectualidad rusa o parte de la intelectualidad rusa mejor dicho tienen una visión de Rusia de decir estamos solos desamparados en nuestra propia autocracia no somos somos en parte asiáticos pero no somos asiáticos somos en parte europeos pero no somos europeos y que somos pues la nada no hemos aportado nada a la civilización es decir es una corriente como muy pesimista que de hecho se ve luego en algunos movimientos culturales los nihilistas que luego de alguna forma también conectan de alguna extraña forma con el anarquismo que como veremos tiene bastante fuerza en cierta parte de Rusia es curioso que el anarquismo es fuerte si te das cuenta el comunismo es fuerte en el mundo urbano lógicamente y el anarquismo arraiga sobre todo en Rusia y en España también la CNT tiene un millón y medio o dos millones de afiliados a puertas de la guerra civil el famoso lo que ocurrió en casas viejas de asesinato de anarquismo se enfrentaron con la guardia civil es curiosísimo ver también esas conexiones pero tienen que ver con los modelos económicos también y Rusia por supuesto el anarquismo y las principales mentes de Bakunin Kropotkin etcétera vienen de donde vienen de Rusia y bueno abundando ya sobre el tema también de Ucrania podemos decir para poner ya veis yo soy he mirado más el caso ruso de Ucrania por supuesto no soy un experto en el tema Ucrania pero antes eso se ha hablado y es una cosa que es desgracia que es una especie de países guadiana que llamo yo países más que países estados estados organizaciones políticas que se organizan pero luego son arrasadas o a veces se autodisuelven incluso por problemas intestinos Marce decía que claro ha mirado que es la creación de la Rusia actual perdón de Ucrania es en 1923 que fíjate están recién acabada la guerra civil entre los blancos y los rojos en Rusia y por tanto son países que están un poco como difusos de alguna forma y de ahí que otras potencias por ejemplo España es muy interesante apenas ha variado por los Pirineos por un lado y por estar rodeado de agua nuestras fronteras es algo muy propio de nosotros por eso nos peleamos entre nosotros pero las fronteras han sido muy móviles en el resto de Europa al imperio austrohúngaro Ucrania pertenece durante un tiempo al imperio austrohúngaro a esta coalición polaco-finlandesa también incluso Dinamarca creo que anda también por ahí Suecia también le pasa lo mismo a Polonia le pasa lo mismo a Polonia yo tengo una amiga periodista polaca que además dice no sé qué hubiera sido nosotros sino el catolicismo para que veas que esa goya su identidad basada en un elemento que es el vertebra la vida social en países tan volátiles luego también en Ucrania hay una represión contra los judíos impresionante porque en Ucrania había muchos judíos y también en Rusia los judíos yo creo que más bien por propaganda que por otra cosa Stalin los dejó tranquilos más o menos más o menos tranquilos pero los alemanes hicieron barbaridades en Ucrania sí bueno y la famosa hambruna el dolomor creo que lo llaman dolomor puede ser la palabra que utilizan ellos que se carga millones de millones de personas por una hambruna porque no se querían someter de alguna forma bueno por varias cosas siempre las cosas son poliolídicas pero entre otras cosas también porque claro los ucranianos y eso que Ucrania es el granero de la Europa Oriental a mí me decía un tío cuando empezaron a dar las ayudas de la PAC tengo un tío agricultor y entonces decía maldito trigo ucraniano porque estaba haciendo que los precios tiraran a la baja en España pero sí claro entonces luego vamos a ver claro dentro de las campañas de Hitler para aprovisionamiento también creo que también no sé si tiene petróleo cerca de Rumanía creo que también tenía yacimiento o sea en cuanto a materias primas era algo fundamental para el ejército nazi en la Segunda Guerra Mundial llegar hasta aquellas zonas pero insisto el ucraniano está resentido con el régimen soviético también primero por este tremendo prácticamente un genocidio literalmente y luego bueno también podemos hablar de Ucrania de la actual Ucrania con una parte una parte más de reafirmación nacional hacia el occidente lógicamente y luego una parte rusófona que está dentro de las coordenadas del problema actual que está en oriente la región del Donbass ahora que es lo que fijaos el otro día ley que le había pedido la Duma a Putin como si la Duma decidiera bueno que no se lo pidió Rusia Unida que es el partido de Putin que reconociera ya literalmente a aquellas regiones lo cual pues claro y es verdad vamos a ver hay que reconocer por ejemplo la península de Crimea pues la parte rusófona la península de Crimea era rusa y son rusos todos por eso es que a mí me hace mucha gracia cuando dice la defensa del orden internacional dejan aparte la historia dejan aparte la tradición dejan aparte chicos vamos a ver y vemos como se mueven las fronteras hoy en día o sea que no es un mundo parece que nos han dado un mundo totalmente cerrado luego cada uno con sus posibilidades lógicamente este es un tema interesantísimo pero creo que va para el siguiente programa si os parece voy con la geografía o como vosotros si no claro aprovechando es que la has dejado tú ahí no España tiene los Pirineos y los Mares y es completamente cierto vale por supuesto mira para los que nos estén viendo hoy vamos a estrenar desde el punto de vista visual los mapas de Aitor bueno veremos a ver veremos a ver si sale yo lo estoy dando a compartir y vosotros me diréis si se ve o no se ve vale ya se ve pero estoy viendo sobre todo Europa Occidental si aquí se ve la inmensidad que es Rusia es que es impresionante es que es increíble de hecho no sé si leía que Rusia era igual de grande o más grande que los dos siguientes países más grandes creo que eran Canadá y China luego es Canadá y Groenlandia también es muy grande si eso es cierto es verdad pero Groenlandia es independiente o es Dinamarca no es una autonomía de Dinamarca sí exactamente tienen un régimen de autonomía Dinamarca completamente fíjate sin embargo luego ves Dinamarca que chiquitita y si tiene allá por si los reyes tienen que huir fíjate si tienen no pero luego todos se iban a Reino Unido menos Alfonso XIII que se fue a Italia con los fascistas qué casualidad bueno yo también me iría a Italia ya a margen del sistema político mejor clima mejor comida pero bueno eso ya son cosas también también el estómago lo agradece a ver cuéntanos el tema del mapa esto es bien sabido tampoco voy a innovar nada pero bueno creo que siempre hay que tenerlo en cuenta he puesto el mapa físico de Rusia aquí en Google Maps para presentar una idea que siempre han tenido o una necesidad mejor dicho que siempre ha tenido Rusia o los gobernantes rusos este es el mapa físico como vemos aquí están los urales que en teoría dice bueno hace de frontera oriental de San Rusia europea de hecho eso es lo que físicamente supuestamente separa Europa de Asia y un problema que es todo a su parte occidental que es todo una llanura hasta que llega hasta aquí que creo que los cárpatos no recuerdo mal es una llanura aquí vemos España que lo que ha dicho Gabriel por aquí tenemos los Pirineos sirve de frontera natural y pues por todo lo demás es una península tenemos a Portugal pero bueno Portugal realmente es un país más débil que España y siempre nunca ha dado demasiado problemas o mejor dicho siempre ha dado poco problemas bueno ha hecho de aliado de los ingleses exactamente es la puerta una punta de lanza de los ingleses es la amenaza que tenía Portugal exactamente con España para que no se pasara de la raya entonces claro lo que la historia rusa que muy bien ha resumido Gabriel está llena de invasiones de invasiones por todos lados la antigua que se llamaba comunidad lituano-polaca o educado lituano-polaco invadieron directamente por aquí hasta la zona prácticamente de Moscú el reino de Suecia también en su momento creo que en el siglo XVIII y siglo XVII tuvo problemas en los bálticos y estuvo invadiendo parte de Rusia ya conocemos la sabida invasión de Napoleón y también de Alemania por supuesto en la Segunda Guerra Mundial incluso en la Primera Guerra Mundial avanza mucho territorio Alemania con respecto a Rusia pero es que en el marco oriental los surales no te sirven tampoco de frontera contra el mundo de los mayores enemigos que ha tenido Rusia en toda su historia que son un montón de diferentes pueblos que yo siempre los llamo la típico pueblo de nómada a caballo porque tenemos un montón los mongoles son los más famosos que son de hecho los que acabaron con el Rus de Kiev que ha empezado hablando Gabriel entonces ¿cuál es la necesidad que siempre ha tenido Moscú? poner tierra de por medio poner tierra de por medio ¿pero qué pasa cuando pone tierra de por medio? que necesitas poner más tierra de por medio hasta un lugar físico y por eso el ideal geopolítico de Rusia fíjate eso lo tenemos que hablar tanto en este programa pero también vale para el siguiente independientemente del sistema político que tenga Rusia ya sea el imperio ruso la Unión Soviética o la actual Rusia geopolíticamente sus estrategias son prácticamente las mismas que es poner tierra de por medio si no teniendo anexados esos territorios si por lo menos controlados a medida de estados vasallos como tenía la Unión Soviética por ejemplo con el bloque del este y exactamente igual con toda la Asia Central Kazajstán por aquí sí que tiene por Turquía esa cordillera pero por aquí no entonces por aquí todo el Asia Central también tiene siempre han tenido esa tendencia todos los gobernantes rusos desde los zares pasando por los presidentes del partido como en Estados Unidos Soviéticas como ahora o Vladimir Putin como para llenar su territorio para decir dejadme en paz quiero poner tierra de por medio evidentemente no solo es eso pero uno de los motivadores es ese que también explica un poco la necesidad que tiene Putin de decir oye no metáis a Ucrania que estáis muy cerquita de Moscú es una de las con la actual capacidad de los misiles es que meterle ahí unas baterías y estar a la puerta fíjate estoy viendo la península de Crimea y es lo que yo comentaba lo que yo comentaba antes la salida primero al Mar Negro y luego a través de los Dardanelos pasar al Mediterráneo es donde se encontraría contra la sexta flota de los Estados Unidos creo que la flota rusa ya está en el Mediterráneo sí, sí, sí creo que sí pero creo que ha entrado por el Báltico ese es otro problema que tiene Rusia ya sale por el Mar Negro vamos sin cortarse sí, claro el otro gran problema que tiene Rusia es el acceso a los mares calientes porque aquí tiene un montón de cosas pero estos mares son difícilmente transitables aunque con el cambio climático Rusia va a ser uno de los grandes beneficiados por eso va a ser uno de los países vamos a ir a ver una batalla geopolítica si se deshiela más el polo también de la leche completamente los recursos naturales de hecho ya ha empezado pero con más intensidad y luego fíjate vete al extremo oriente de Rusia para que comparemos Rusia con Japón y lo que supuso la humillación de la Japón Kamchatka es más grande que Japón sí, probablemente sí, sí, seguro o sea bueno, es verdad que se distorsionan los mapas cuanto más al norte más distorsionó bueno, las proyecciones que llaman la de Mercator es la que solemos utilizar pero la de Peters es esa que se ve así como estirailla sí, exactamente otro de los grandes problemas que ha tenido Rusia y que lo sigue teniendo actualmente y lo ha tenido desde la época de los Zares fue una obsesión de los Zares también de la Unión Soviética de ahí Siria también y de Putin es el acceso a mares cálidos sobre todo al Atlántico porque aquí se sale por el mar Báltico que además no siempre es muy transitable en la época de invierno a veces da problemas pero tiene que pasar por un estrecho que como su nombre indica es un estrecho muy estrecho controlado por Dinamarca y por Suecia y aquí sales por el Mar Negro estás dependiendo completamente de Turquía por dos estrechos otra vez muy estrechos por Boforo y Tadaneros pero que encima luego te vas a Mediterráneo que en Mediterráneo es más interesante pero no sales al océano tienes dos estrechos uno es un estrecho artificial que es el canal de Suez y otro es Gibraltar que conocemos muy bien de ahí también la importancia por ejemplo de Argelia y Sáhara Occidental de darle una salida al Atlántico y también la importancia de la base de Tartus en Siria para decir bueno tengo por lo menos aquí una base con acceso a un... Sí, bueno de ahí la ayuda a basar al Assad completamente por parte de los Sukhoi los MIG que hemos visto ya desde la Unión Soviética el mayor aliado árabe era Siria claro es que eso le ha venido también muy bien a Putin para tener un acceso al Mediterráneo y plantar tropas en el Mediterráneo y barcos completamente claro estaba mirando el mapa y claro lo que decía Saitor efectivamente Rusia no quiere tener sus misiles y como tampoco Kennedy quería tenerlos en Cuba exactamente es que no es que a mi Putin me resulte simpático o Biden me resultan todos muy antipáticos pero mirando el mapa claro es que solamente le queda Bielorrusia como Estado digamos amigo como Estado amigo aunque realmente porque luego Ucrania está al sur si te pones ahí unos misiles de la OTAN es que no no se va a dejar es que Putin no se va a dejar encima tiene al pueblo ruso detrás porque hay un sentimiento nacionalista de la Rusia milenaria tiene al pueblo con él pero es que tienes bases de la OTAN en Letonia en Lituania no sé si tienen ahora mismo pero en Letonia hay bases de la OTAN solamente está Bielorrusia Polonia está al lado los antiguos países de la órbita soviética muchos son de la OTAN entonces Putin no va a dejar que le pongan misiles en Ucrania de ninguna manera claro en el famoso consenso de Washington una vez que cae la Unión Soviética se dice que no se va a ampliar la OTAN y un metro más al parecer recordamos que don Antonio recuerdo una vez no sé si sería grabado en una conversación personal diciendo es que claro después de la caída del comunismo la OTAN no tiene sentido y se va a mostrar agresiva al fin y al cabo más que como organización defensiva y en cierta manera el otro día vi un mapa en un libro dijéramos Rusia vista cenitalmente visto desde el polvo de alguna forma y las bases que hay de la OTAN creciendo alrededor y tú dices yo me pongo en el caso de ser ruso o de Putin o un general y digo madre mía nos tienen claro por eso ellos tiran hacia Sudamérica también es decir algunos están jugando y China China está los chineses los chinos yo los estoy descubriendo también y me parece son muy listos muy listos muy listos también y geopolíticamente bueno ellos ahora a base de la pasta de alguna forma no quieren si os dais cuenta no se ha pronunciado abiertamente sobre todo esto y bueno ahí está imaginen su alianza con Putin porque tampoco le interesa llevarse mal con Putin a China y no sé yo esto lo tendría que esto en el próximo programa seguro que sale claro que Bolsonaro lo sabe cuáles son los pero vamos Rusia no es cualquiera a mí me me hacen gracia cuando la Unión Europea va a imponer sanciones vamos este se tumba a reírse de las sanciones europeas como el oso yogui mangándole los bueno a mí lo que me llama mucho la atención es que tiene un poder militar muy grande pero un PIB que es un poquito más alto que el español claro habría que empezar por definir que es una gran potencia en la actualidad es decir insisto claro y todo el poder militar en parte se ha heredado de cuando fue la Unión Soviética pero tenerlo lo tiene dijo Putin hace poco estaba hablando cuando fue el canciller visteis que caras ponía Putin de lo que decía el canciller alemán que me parece un tío me da la impresión de que es un tío flojito no lo sé es soft power totalmente y el hijo dice vale ustedes tienen la organización suya es mucho más potente que nosotros pero nosotros tenemos más cabezas nucleares que muchos de los que integran la OTAN vamos a ver y es que entraríamos ya en algo poco menos que filosófico que es una guerra nuclear ¿habéis visto la película Marea Roja? es una de submarinos de ¿cómo se llama? Denzel Washington y ¿cómo se llama? yo que sí la he visto Hugh Jackman puede ser que hay una amenaza nuclear y tal no sé qué Jim Hackman Jim Hackman entonces Hackman es de la vieja escuela de la guerra fría y sin embargo Denzel Washington es el oficial que próximamente segur tendrá su va a ser comandante del submarino nuclear dice señor es que desde que existe el arma nuclear dice usted no ha entendido nada un poco menos apretar el botón rojo señores vamos a ver y eso es lo que me da a mí muchas veces miedo de que llegue algún loco a las los locos en el poder son muy peligrosos yo creo que Putin no está loco y tiene es un hombre que caiga bien no te caiga mal pero su trabajo lo hacen bien o la Broz que es un genio no se puede comparar yo al único loco que veo aquí es a Joe Biden es que lleva un año en la Casa Blanca y el espíritu guerrero lo ha sacado a pasear bueno Trump era muy malo para los medios el oficialismo de Trump era muy malo y sin embargo no hubo grandes no hubo gran nada la geopolítica la geopolítica se ejerce de muchas formas también en el mundo actual sobre todo económicamente de alguna manera pero que estos accesos de verborrea militar bueno creo que Trump habló de lo del hombre Rockets el hombre cohete pero sin embargo luego se reunió con él con el de Corea del Norte y una imagen un tanto ver a los dos tipos allí impagables son imágenes impagables para hacer memes son geniales pero detrás de estos presidentes también luego hay todo un aparato y lo que llaman el Deep State etcétera pero nos estamos metiendo en el próximo programa que además vamos a tener un invitado para hacerlo con muchísima información y mucho más político que yo podemos ir a la Unión Soviética nos cargamos la Unión Soviética que bien suena nos cargamos la Unión Soviética Martín y Gabriel no sé si recomendaremos libros pero que he estado indagando en la mente de Putin un poco bueno en la mente en el relato que hace un escritor de una de las biografías de Putin y o sea de tonto este hombre no tiene nada ni un pelo y encima es un tiempo con cultura decían que Fraga tenía el estado dentro de su cabeza pues Putin tiene la geostrategia la ha mamado la ha mamado fue antiguo agente del KGB también y lo que decía Marcelo otro día tú le oyes respondiendo respondiendo preguntas y dices madre mía cuatro horas de rueda de prensa y con preguntas duras y con preguntas duras y difíciles y claro bueno daos cuenta que es curioso porque vi una encuesta y claro lleva 20 años en el poder 22 desde 2000 lleva y hay toda una generación de rusos que ya ha crecido se ha hecho mayor ha hecho barba con Vladimir Putin es como su padrecito en cierta forma de alguna manera y hay que entender a los rusos también en ese sentido por ejemplo me acuerdo hace una encuesta una youtuber de estas rusas que está por España entonces comparaba iba preguntando qué opina de Putin y preguntaba allí en Rusia bueno nos ha hecho respetables el orgullo siempre está ahí el orgullo ese nos ha hecho respetables otra vez ha mejorado en cierta forma las condiciones otros pero bueno la mayoría a favor ahora preguntaba en España sobre los políticos españoles y todos eran descalificados automáticamente y ahí hablamos de diferencias de nivel lógicamente una cosa que se me ha olvidado que quería comentar cuando mostraba el mapa es para qué sirve un gobernante cuál es la función primaria de un gobierno o de una estructura política la palabra clave para mí no sé si te acuerdas es seguridad seguridad interior es decir que haya una estabilidad interna que no haya rifulcas todo el rato que haya un mínimo de orden para lo cual hace falta pues una ley escrita o no que la mayoría de la población considere más o menos justa más o menos justa entendible y comprensible la segunda es la seguridad exterior que pues hablaba de las invasiones de todas las invasiones que ha tenido Rusia y de esa percepción que tiene el pueblo ruso en parte real en parte completamente falsa de decir que estamos acosados todo el rato la imagen que tú has dicho real también del mapa de Rusia rodeado de bases de la OTAN es decir todo tiene que ver con eso entonces esa es una razón creo yo también por la cual los gobernantes que parecen gobernantes fuertes o en el caso de Putin son tan atractivos no solo dentro de Rusia sino incluso fuera de Rusia yo creo que incluso aunque no comulgue con sus ideas generales pero siento cierta reacción con Putin incluso con Stalin con líderes históricos así como muy fuertes me pongo el ejemplo que es brutal del Estado Islámico en el norte de Irak que después de Saddam Hussein fue todo un pifostio como lo apoyaban no por el tema islámico sino porque oye están poniendo orden y esa gente que es tan dura y me tiene así como venga uno de fuera ya verás se va a enterar sí también el tema del cirujano de hierro de alguna forma después de recordáis en la historia de España hay una cosa que se llama el manifiesto de los persas que se lo recomendaron a Fernando VII y es que de alguna forma los antiguos persas antes cuando cambiaban de monarca frente a aquello del rey ha muerto viva el rey estaba tú de esto ¿verdad? dejaban durante un periodo de tiempo es lo que yo tampoco es lo que dice el manifiesto de los persas es lo que dice el manifiesto de los persas el manifiesto de los persas dice que dejaban un tiempo para que hubiera una especie de anarquía y entonces que llegara ya el nuevo el nuevo gobernante y se hiciera fuerte para que viera no, esto es lo bueno esto es lo que dice el manifiesto de los persas yo no digo no conozco la historia de realmente en Persia si ocurría o no ocurría porque creo que los vacíos de poder son malos porque lo van a ocupar y te lo van a ocupar a lo mejor pues quien no quien bueno entonces pues de alguna forma el gobernante fuerte el cirujano de hierro también pues eso porque claro sin seguridad no se desarrolla la vida normal hay algo con Putin que me parece interesante y es que evidentemente a mí me hace mucha gracia cuando los periodistas españoles dicen que en Rusia no hay democracia evidentemente que no pero dentro de Europa tampoco hay democracia en ningún sitio en ningún sitio y nosotros sabemos las causas y el porqué pero lo que tiene Putin es que eh tiene hasta un teórico político que es Alexander Dugin tiene hasta su propia eh su estructura por eso es fuerte y y está apoyado por el pueblo o por la nación con su eh plurigosa multidiversidad si hay algo algún país de diversidad extrema es Rusia y los Estados Unidos puede ser pues yo creo que menos Rusia mucho más claro Rusia mucho más ¿no? hay entonces ¿qué es lo que qué es lo que ocurre? estoy pensando ahora pues eh la la iglesia ortodoxa ha vuelto a tener un papel preponderante en en la vida rusa también como eje vertebrador de 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 la nación de de bueno pues tiene su propio teórico político eh que es eh la máxima esta de Alexander Dugin de hemos heredado del de la época soviética o del imperio soviético eh hemos heredado el concepto de justicia social y de los zares eh eh nunca nos hemos apartado en el concepto de nación de la Rusia milenaria entonces eh claro tú eh siempre vamos al mito ¿no? de 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 las naciones pero es que eh Putin lo tiene muy bien estructurado todo o sea eh tiene el apoyo del pueblo tiene su propia eh como le llaman la cuarta teoría política ¿no? le llama se llama el libro de Edu entonces es que tiene un soporte diseñado a las mil maravillas para permanecer en el poder el tiempo que quiera porque luego en Rusia si hay libertades individuales no hay libertad política colectiva pero hay libertades individuales bueno en 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 Europa se la imagen de que dicen que no es una democracia es precisamente por ejemplo cuando se atacan los colectivos LGTBI las pus y rayos recordar todo este tipo de que tiene también que ver con 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 la cultura y con el con el avance claro la progresión cultural pero tampoco es que tampoco ha habido ojo no alternativa porque en España no tampoco hay alternativa política no ha habido ni siquiera alternancia es decir Rusia Unida que es la formación de ha estado allí él bueno tuvo la delicadeza de no saltarse la propia constitución cuando pasó a ser primer ministro y Medved hizo de presidente que gobernaba pero eso sí luego ya modificó la constitución y creo que va a poder estar hasta 2036 creo que va a poder estar lo cual 36 años de servicio al estado no está mal por eso que te digo una generación ya ha crecido con él pues serán dos probablemente pero que insisto y en un país como porque claro la disidencia en países como Rusia o sea el disidente y en España en España lo que pasa que aquí bueno ya ves el juego sucio que hay dentro de las cuchilladas o imágenes robando cremas y cosas de estas que en otros países probablemente de otra forma o no tan crudamente se vería pero el disidente debe ser eliminado es propio de culturas como la rusa y como la española así de claro es así porque no es como el gobierno de su majestad y la leal oposición al gobierno de su majestad son tradiciones son diferentes tradiciones de alguna forma ahora intentemos homologar todo al estándar de los Estados Unidos de Norteamérica cuando llegan los americanos dicen no hay que darles la democracia en Afganistán una sociedad de clave patriarcal de señores de la guerra una sociedad que no es que no hay estado narices y quieren que esté el capitolio en la corte suprema que no funcionen así sus mentes yo creo que eso también es eso también el que los Estados Unidos quieran llevar la democracia ellos la tienen evidentemente pero realmente ellos lo que quieren es son el hegemón ellos son el imperio actual no quieren dejarse ni una de las lentejas en el saco ni las podridas vamos y no replican su modelo allá donde van no replican su modelo estas agencias exportadoras de democracia lo que intentan poner son oligarquías claro el caso de Afganistán no lo conozco concretamente pero en Irak por ejemplo una oligarquía de partidos como la española en vez de presidente de la república hay aquí bueno claro el cuartel general de Eisenhower estaba en Berlín y fue cuando se implantaron los estados de partidos lo cuenta don Antonio lo ha relatado en múltiples ocasiones nunca así claro con Francia por su propia tradición exacto y dado que había sido uno de los vencedores de aquella forma porque también fueron muy colaboracionistas etcétera y mantuvo su sistema lo hace de gol fue de gol es el que cambia la estructura no no claro fue en el 58 después hasta la propia Francia hasta que se revela de gol y con un no me acuerdo como se llamaba el tipo constitucionalista que le hace el sistema este había ya problemas en Argelia creo en aquella época y tal otro hombre también bastante un político se convirtió en república presidencialista pero con trucos lo llaman lo llaman estos que a mi me hace gracia la palabra politólogo ah si esto si porque a la política se puede llegar desde que al que lado un panadero puede perfectamente política se hace o sea si hombre todos estos politólogos es igual que fuesen proctólogos es algo algo que tiene que ver con la muerte de Catalina la Grande o del marido con el marido el marido el marido el marido el marido entonces está claro que mienten porque si tú estudias ciencias políticas pues estudiarás a Montesquieu y estudiarás a Rousseau y tendrás que estudiar a Marx y a Lenin y a Gramsci en fin a Dugin ya también a Dugin ya también pero bueno claro entonces que es lo que ocurre que no hace nada más que llamar democracia a lo que no lo es se están mintiendo un catedrático de derecho constitucional en un programa en el que fue invitado nuestro amigo Pedro Manuel González hizo el ridículo catedrático de derecho constitucional con un abogado y jurista con muchos años de profesión y de estudio pues lo dejó al catedrático hecho una pena entonces pero les da igual o sea viviendo en el mundo de la ignorancia da igual y es que al igual que Dugin para el el régimen ruso ese digamos su soporte filosófico político e ideológico pues aquí en Europa pues salió este señor el Gerhard Leifold con los problemas fundamentales de la democracia moderna diciendo no la representación se ha perdido todo se ha ido al garete pero bueno tenemos esto o sea la mitad del libro habla de la representación política de lo bueno que es y la otra mitad justificando la basura impuesta por las potencias vencedoras en la segunda guerra mundial y que España como el afán este europeísta absurdo de integración cuando España es formadora de Europa no no es alguien aislado ni nunca lo fue de Europa España es Europa desde antes de los países europeos en mucho entonces el problema este de Ortega y Gasset ¿no? de tener que europeizar España ¿no? España lo que ha hecho es copiar un régimen lo peor de la constitución alemana y lo peor de la italiana teniendo en cuenta que importamos la LOVSE que había sido desechada por los franceses un sistema similar o sea se está notando también en el sistema educativo o sea lo que siembras y se está notando muchísimo de verdad pero se nota hasta en los valores o sea en el día a día se nota es algo es todo un díslate bueno quería preguntaros si vamos a recomendar algún libro pues sí recomienda además tenemos que tenemos que ir terminando yo tengo aquí sí déjame recomendar bueno aunque aparecen con la con esto de la biblioteca porque los he cogido de la biblioteca la verdad es que en mi biblioteca mirando sobre Rusia no tenía no tenía mucho 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 tema y entonces bueno pues he tirado en este caso he tirado de biblioteca que bien está y entonces he mirado este que es una biografía de Vladimir Putin este le he leído por la mitad no le he leído entero es una biografía que se hizo en dos mil dos mil cinco creo dos mil dos mil dos o dos mil cinco bueno muy al principio del régimen del perdón del régimen del gobierno del inconsciente bueno del gobierno de Putin por tanto habla más de su pasado juvenil su integración en la política etcétera que sobre sobre su gobierno por temas cronológicos lógicamente luego este me ha gustado mucho que se llama entender la Rusia de Putin de la humillación al restablecimiento y esto es de un corresponsal que tuvo La Vanguardia el periódico La Vanguardia de Barcelona él estuvo viviendo 20 años en se llama Rafael Poch de Feliu y tiene ahora mismo un blog donde claro ahora con el tema de Ucrania está escribiendo muchísimo y es un libro muy finito si os des cuenta pero como dije no se pueden decir tantas cosas y tanta información en tan pocas páginas se sustituyó de la humillación en los años 90 sobre todo al restablecimiento y además el tipo escribe muy bien luego tiene otros libros sobre China porque también estuvo así que este hiper recomendado luego he mirado también este que se llama Rusia y sus imperios pero este habla sobre todo de los últimos aquí me ha servido la primera parte que es de la época de los últimos de los últimos zares y sobre todo la política exterior del zarismo y finalmente un tochaco de casi mil páginas que es este es que es que es donde vienen sobre todo las anécdotas de las hemorroides y lo que me diga porque entra se llama los Romanov 1613 1918 además el tipo el tipo escribe muy bien y este claro este he mirado algunos datos lógicamente en una semana y pico para preparar el programa pero este sí que le quiero tener yo o sea me le compraré porque es un libro que no suele hablar de los personajes sino que describe todo el general ato de la época las tendencias o sea habla hasta de estrategia militar o sea es un compendio pues ya te digo pues mil páginas interesante y nada más Aitor no lo tengo aquí presente el libro pero me parece que es buenísimo para luego te mando el enlace si quieres lo puedes poner ahí abajo en la caja de YouTube abajo se llama historia de Rusia de Polo Vuzkovich o sea a mí me parece que es por lo menos el mejor libro que he visto para como primer contacto con Rusia en toda su historia desde el principio pues hasta los años hasta los finales del siglo XX y para hacer ese recorrido como primera toma de contacto y no haya cosas mucho más específicas como una cosa más uno más le puede interesar más decir la Unión Soviética o cierta parte de la Unión Soviética pues yo creo que eso como primera toma de contacto historia de Rusia de Polo Vuzkovich creo que es uno que tiene una portada negra y luego una foto sí sí exactamente ese es es que ese le tengo ya en el Amazon en la lista de deseos pues eso es bastante bueno eso es bastante bien ah me lo recomiendas incluso o sea que bueno claro lo has recomendado para un principiante bueno yo creo que vale para cualquier público pero sobre todo para quien quiera tomar la primera toma de contacto o profundizar un poco de forma global sobre la historia de Rusia vale yo quiero recomendar dos uno de acabamos de hablar el de Alexander Dugin la cuarta teoría política no estoy en muy pocas cosas estoy de acuerdo con ese libro pero es muy interesante porque es muy interesante conocer el entronque político del régimen digamos de Putin y el otro libro que os lo comenté antes de empezar es un libro de Vladimir Nabokov que leí hace años que es es un libro de memorias que se llama Habla Memoria y comienza pues en la en la Rusia anterior al al a la revolución bolchevique ¿no? entonces desde desde la la infancia en una gran casa de una familia digamos bien pues hasta su huida a Alemania y posteriormente a los Estados Unidos teniendo en cuenta que siendo rusos blancos que ahí englobaban a todos pero el padre de de Nabokov lo que pretendía en una república presidencialista de corte estadounidense con su separación de poderes y sus cosas y esos son los dos libritos Habla Memoria de Nabokov y aparte es que era un escritor de primer nivel y otras muchas cosas y bueno señores llevamos hoy sí que nos hemos extendido un poco pero bien hay que sacrificarse bueno eh vamos lo digo por nuestros seguidores que se sacrifiquen que vean caras jóvenes no solamente la mía bueno yo ya sabes Marce que para mí esto bueno yo quiero el programa de cinco horas todos los periodistas de la rueda de prensa que asisten a la rueda de prensa de Putin de cuatro horas y diecisiete minutos estarían encantados vamos sí claro pero nada como Fidel Fidel era Fidel eran nueve horas once horas eso a tanto nos aspiramos a tanto nos aspiramos la cosa española Gabriel de Fidel la cosa española bueno pues nada un placer compartir con vosotros otro programa de Fidel Internacional la verdad que me lo paso estupendamente y espero que nuestros seguidores también nada deseando preparar la segunda parte ya con los sucesos del del Maidán y y hasta donde llegamos ahora cuando se incorpore nuestro compañero Fulgencio del Hierro entonces Pérez Suárez muchísimas gracias Gabriel Sánchez Corral nos vemos en la siguiente caricatura vale vale hasta luego hasta otra hasta luego Música 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 Música